Hoy regreso sola a casa. Nadie ha querido bailar conmigo ni matarse por mí. Los golpes son siempre para quien los provoca y yo no he sabido nunca mirar fijamente. Noto un frío entre los labios, un frío líquido, como si toda yo, muy dentro, estuviera helada. Y esta sangre, que es mía porque yo la he provocado, mana de una lengua muerta mordida por los celos. Pero este golpe y esta muerte son sólo culpa mía. Al margen, con los ojos cerrados sobre una tierra abierta que nada tiene que ver conmigo, me oculto. Esta que tienes bajo tu cuerpo no es a quien deseas. Lo digo despacio y en silencio, como una oración profana, como quien invoca a Dios en un orgasmo esta que tienes a tu lado, no es a quien deseas. He vuelto sola a casa porque nadie bailaría con un cadáver. En el entarimado, oculta bajo un foco, ella se mueve sin gracia. En movimiento lo pone el vino sobre la barra, tus ojos y los de tu contrincante. Desafío ebrio por la carne, con una fantasía irrealizable y yo, que no daría todo por ti sin ser capaz de decirte he sido capaz de amar así antes sin tanto daño. Me derramo sobre un colchón que huele a tierra y desaparezco. Este escenario vacío que es mi rostro, que es nuestro abrazo pensándonos como desconocidos. Este deseo mío, por ser esa otra a quien quisieras conocer, es la única huella que podrá dejarnos este amor. Gracias por ver el video.